Cuida de mis labios Cuida de mis manos, cuida de mis dedos Dame la caricia, que descansa en ellos No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré la imagen de tu espejo Yo seré la imagen de tu espejo Cuida de mis sueños, cuida de mi vida Cuida quien te quiere, cuida quien te cuida No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia Cuida de mis ojos, cuida de mi cara Abre los caminos, dame las palabras No maltrates nunca mi fragilidad Soy la fortaleza de mañana Soy la fortaleza de mañana Cuida de mis sueños, cuida de mi vida Cuida de mis sueños, cuida de mi vida Cuida quien te quiere, cuida quien te cuida No maltrates nunca mi fragilidad No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Gracias por ver el video.